¡Ay, a pinche! ¿No me parece a nadie? ¿Está bien, no? ¡Ah, jijo, jijo! Ahí va. Ya se está conectando la People and Arts. Hola, Dulce, Villado y Leo Hernández. Saludos. Oye, bueno, es la primera vez que, por culpa de este vato que está aquí, que no se ve y que no quiere verse porque ya corrió, me dijo que no, que por el amor de Dios, no trajera una guitarra que porque la gente, cuando así dijiste, no te rajes, dijo, la gente cuando los artistas canten en los en vivo se va. Y yo dije, a mí me pasa al revés, compa, en mi experiencia siempre que canto. Pero, ¿por qué no quisiste la guitarra? Cuéntale, mejor. ¿Por qué no quisiste? No, eso te lo acabo de decir. ¿A qué guitarra en la oficina? ¿A qué guitarra? No, ya dijiste que no, ahora no va a tocar y este vato es el culpable. Hola, muchachos, a todos. Es un en vivo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije que me podía hacer? ¿Qué me dijiste qué? Ah, una borrachera virtual. ¿Se puede sentir con la gente? No, no, pues yo encantado, pero ¿cómo van a tomar ellos? Oigan. ¿Con historia? Este, muchachos, es la primera vez esta que hago un en vivo yo sin tener que decirles nada. No tengo nada que decirles. Entonces, nomás platicando con ustedes y platicando un poco de lo que, de lo que, pues, si quieren, de lo que andamos haciendo, de lo que ustedes andan haciendo, del día a día, de las cosas más básicas, no literalmente de música. Les cuento que no sé quién me sigue en TikTok, la neta, pero a los que me han visto en TikTok han seguido mi cuenta. Gracias. Y les quiero decir que ahí subí un video yo donde estaba arreglando una troca viejita, una camioneta viejita. No puedes poner el video ahí, para que lo vean ellos, los que no lo han visto, o que vayan al TikTok y lo vean, no sé cómo es mejor. Ah, bueno, estoy arreglando. No me dejan hablar aquí esta gente, es un gentío aquí en oficina. Quise arreglar yo una camioneta viejita en la que andaba yo cuando estaba morro, llevaba agua para la casa, porque aquí en Cayetí me batallamos mucho por el agua. Y en esa camioneta aprendí a manejar y yo le tenía un cariño chilo, nomás que como no había tiempo, no había tiempo de arreglarla, pues no la arreglábamos y ahí se la estaba comiendo la tierra ya. Es una camioneta internacional modelo 1969, doble rodado, de esas de los ranchos así. Y pues ya está muy viejita, se le empezó a comer la tierra incluso, o sea, que pues ya se estaba colapsando. Y les propuse yo, les dije que si creían que la pudiéramos arreglar, la neta fue un tirón, todavía estamos en detalles, pero sí está quedando bien chila y ahorita me vi en esa camioneta porque como son carros bien viejos, tienes que andarlos moviendo para que le vayan saliendo detallitos e irlos corrigiendo. Ahí les voy a ver si se ve, chequen, pero con audio, porque lo vean con audio. Mira. Mira, 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 iré, me voy a decir, les voy a contar cómo está la onda. Esto troquito viejo que está aquí, era la que yo carriaba agua para casa, como estaba un morro. Aquí está, mira. Rancho, la gallavilla, Cayetina, Sinaloa. Eso es uno. Y entonces, chequen eso, chequen eso, la neta. Cuando estaba morro y tenías que escuchar puras canciones de Miguel y Miguel, ahí está. Pura de Miguel y Miguel, el morro y el amor, ese disco me lo acabé como mil veces, me lo sabía en memoria. De reverso. Ve nomás cómo estaba. Hijo de su pinche madre, la veo más ganas llorar. Y ya. Mira los cassettes que trae ahí. Una herradura. Chequen nomás, güey. De larañas y todo. Tenía. Eso que estaba ahí. Era un, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Romero. Mira, el tacuache. El tacuache. Tenía un cactus arriba y tenía, en el espejo estaba un tenepuri, se llaman esos. Ese que está ahí. Ese. ¿Se ve? Esa chingadera, eso. Se llama tenepuri, eso que cuelga el espejo. Es un tipo aquí de abeja que tenemos regional. Es una avispa regional. Pues la idea es a ver si la podemos reconstruir. Sí, qué bueno. Que el caso es que la neta es... Ah, pues aquí cuando se la llevaron. Mira. Se la van a llevar a la viejona para ver qué le pueden pasar. ¿Cómo ha ido, amigo? Mi papá, mi papá, supervisando la obra. Ño que ño. Pero el que lo quiera ver bien, toda la historia ahí está en el TikTok. El que lo quiera ver bien. pero lo que les quería decir es que... No manches, qué perro se ve ahí. A ver, otra vez vuelve a tomar. ¿Cómo se pone? Chequen cómo quedó por dentro. El sombrero era arriba. Ay, bebé. Bueno. La neta, este güey no ha querido subir el video. No sé por qué, por alguna extraña razón del universo, del cosmos, no lo ha querido. Estamos esperando, estamos esperando. No ha querido subirlo. Y no ha puesto una meta, o sea, no ha dicho. Y no ha dicho si llegamos a tantos comentarios o tantos likes que la subo. ¿Cómo quedó? No, ni siquiera esos puestos, o sea, no la quiere subir. Si llegamos a 4,000 aquí ahorita, la subimos. Está bien, cabrón, güey. No, esto tenemos entre mil y tanto. Pues sí, pero pues. Que vayan y compartan. Pues que compartan la raza. Sí, estaría chido subirla. De hecho, aquí está fuera la troca ahorita. Si quieres, le pegamos una. Si llegamos a 3,500 la enseñas. ¿Y la camioneta? También. También. Este, no, pues muchachos, esa es la onda nomás. Eso es lo que ando haciendo yo. Cuéntenme qué andan haciendo ustedes. Aquí los vamos a, a leer, a, a saludar. Creo que en este se puede hacer que estás con alguien platicando o no? O eso nomás es en Instagram. Nomás es en Instagram. Órale. Pues así las cosas. Eso, eso es lo que andábamos haciendo. Tengo ganas yo de, de la neta, de mostrarles bien cómo quedó la troca. Es como les digo una camioneta que les tenía mucho cariño. Y la neta, ahí va. Ahí va, muchachos. ¿Qué están los comentarios? A ver, dice Lupita Castro, saludos, saludos, señorita. Dania Tapia, eres un guapo. Oila, oila la plele, voy a decir a tu mamá lo que andas diciendo aquí. Betty Ortiz, hermoso. Cintia Alejandra Rodríguez, dueto con Kevin Ortiz. Mi compa Kevin. Hemos hecho muchas cosas juntos ahí de producciones en el estudio y le he compuesto algunas canciones. La niña más linda y bueno, varias, varias rolas. Pero nunca, nunca hemos hecho duetos. Fíjate, tienes razón. Marco Portillo, saludos. Dios, Dios te bendiga, la verdad, te admiro mucho. Me llegan tus canciones. Muchas gracias, viejo. Hablando de eso, güey, el otro día me dijeron, oye, como que escribes puras rolas de dolido. Y yo dije, sí, cierto. Y luego, oye, que escribes puras canciones que mientan que el alcohol y esas cosas y luego yo dije, sí, cierto. Pero pues es lo que uno vive de 10 parejas que hay, güey. Neta, de 10 parejas que hay. Nueve tan mal, güey. Ocho, pues, exageré. Ocho tan mal y dos tan bien. Y desmiéntanme, el que, desmiéntanme. No, más que cuente, güey, la raza que te manda y sale a quién le ha hecho, chido. Cuenten, cuenten, si les va bien en el amor o les va mal. La neta, no está tan fácil. No está tan fácil que te vayas así fácil, bien en el amor, si de por sí a veces no me aguanto yo solo, imagínate aguantar a alguien más. Está difícil. Alicia Ramírez, hola, buenas noches. Esperando colaboración a alguien especial, esperando la canción a alguien especial, saludos a Aguascalientes, Roberto. ¿Te has sucio algo de harla? No sé, algo, algo. Así mero. Pues nada, aquí andamos, plebes, aquí andamos cotorreándolo un rato con ustedes. Eso de la pedita virtual, la verdad me está, se me está antojando, está resecando aquí esta parte de aquí y la garganta. Dios, un gusto saludarte, por lo menos así se nos quita el mal sabor de lo que estamos pasando acá en Perú. Me encantan tus canciones y te mandamos todas las buenas vidas, nunca dejes de cantar. Muchas gracias, Gloria, Amaya Miranda. Le mando un abrazo fuerte y espero que las cosas pronto vayan mejor por allá. bendiciones. Machine. Banda los Montoya está viendo el video, saludos plebes. Saludos plebones a todos, a Charlie, a toda la clica aquí de Tamazula segundo. salvó a lo bravo. Michelle Carbajal, saludos desde Guerrero, maestro, soy compositor y mayoridad lo es usted, hombre viejo, con qué poquito suelta salen pecas. Saludos, compadre, saludos, bendiciones, viejo, le agradezco mucho. que nos tengan en ese concepto y en esa estima y puro para adelante las canciones, que no se acabe la tinta como dijo, como dijo mi compu Lises en una canción, que no se acabe la tinta compayos. Oye, hace aproximadamente dos semanas al fin pude conseguir tu disco caminando en físico, sé que me tardé más de un año en conseguirlo, pero valió la pena cada segundo, te desmido un chingo, Favela, Abraham Zúñiga, muchas gracias viejo y lo más perro que te veo ahí en una foto ahí como que sales con un acordeón y tienes un diamantito ahí que dice fan destacado y te agradezco mucho, eso quiere decir que estás pendiente de lo que hacemos y la neta se siente chilo porque pues uno puede estar saque y saque música, ¿verdad? Canciones o cosas o estar subiendo fotos o lo que sea, pero si la gente como tú, amigos, este, que checan lo que hacemos, que están pendientes de lo que de lo que hacemos, la neta, sin ustedes, pues de que no valdría la pena, ¿no? ¿para qué chingados la sacas y nadie te va a ver, nadie te va a escuchar? Ustedes son los que hacen los artistas y pues les agradezco mucho. Oigan, hablando de porque he visto muchos que son fans destacados, mira, GST Ale, saludos, hermosos, felicidades por tus logros, amo tus composiciones. He visto muchos de esos y mucha gente que nos sigue, que está conectada acá. Les quería comentar que el otro día, estando en la casa, me dijo un amigo, hey, se paró, es un señor que, si me está viendo ahí, saludos, es un señor que pasa por los ranchos vendiendo camarón y yo vivo en un rancho, para los que no sepan, yo creo que todos saben a estas alturas, pero para el que no sepa he vivido en un rancho y este, y me dijo el compa, hey, compayos, regáleme un disco, viejo, un disco que tenga por aquí. Le dije, viejo, la neta no tengo discos, pues porque ahora, pues ya vi que todo es así, que estás ahí en las plataformas digitales. Le dije, no tengo discos, pero, si voy a conseguir, le dije, para regalar, voy a conseguir discos de esos, así físicos, como dijo ahorita mi compa. Me dijo, bueno, dijo, cuando menos una gorra. Y le dije, no puede ser, que en todo este tiempo que tengo yo, haciéndole a la cantada y a la música y buscándole esto, nunca he hecho gorras. La primer gorra que vi con un logo de Joshua Vela, me la regalaron. He visto en los eventos que la gente lleva, pero porque ellos las, no sé, pues las hacen. Sí he visto, vi un compa, también me regaló una que traía un cassette, aquí, eso fue en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el estado, viejo, si me estás viendo aquí, repórtate. Traía así un cassette y decía, hecho a mano, decía, como el disco, como el primer disco, bien machín. Y luego mandamos a hacer dos, pero para nosotros, así, como estas gorras, pues así, sencillas. Y decían, yo, en algún lugar y así. Dije, no puede ser que no tenga gorras para regalar ni nada. Entonces, les adelanto muchachos, a todos los que nos están viendo, que vamos a mandar a hacer gorras y vamos a hacer un sorteo para que se la lleven. Así. No sé cuántas, ni todavía, pero vamos a hacer una, ¿cómo le dicen ahora los sorteos? Un giveaway. Ah, un giveaway. Ya no se llaman rifas, se llaman giveaways. Bueno, uno de esos vamos a hacer, para que ustedes se lleven, este, unas gorras del Joss, le queremos, traigo dos ideas, igual estuviera Chilo, que nos comentaran qué les parece mejor. Una de las ideas es, una muy sencilla, que nomás traiga JTF, ya se cuenta, o Joss Favela, no sé, pero muy sencilla, así como esto, que no trae nada, que no trae nada por ningún lado, más que esto. Y quisiera hacer otra, donde se cuenta que trajera Joss Favela, y aquí, Miss All Music, el logo del estudio, y aquí Time Music Group, y aquí atrás, este, Rancho Las Guayabillas, y aquí un pinche cactus, o sea, que fuera como esas gorras, de los, este, de los corredores de motos, o de NASCAR, o así, que traen mucho logotipo. Díganme cuál les gustaría, porque ya los voy a mandar a hacer, y vamos a hacer eso, para, para regalárselos a ustedes. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más me cuentan? Quiero leer algo, quiero leer una historia, que me escriban aquí, para, contársela a todos, lástima que no se puede hacer eso, que te digo, güey, no puedo platicar con alguien así, en video. No, pero no podemos ir a Instagram. Ahorita vamos a Instagram también, o vete metiendo al Instagram, ya, ya, Este, quiero que me cuenten una historia perrona, a ver, Gracie, Pérez dice, no corazón, no andamos bien, pues al menos yo, puedes, cantar un pedacito, ya no quiero andar contigo, please, Dios, me gustan todas tus canciones, quiero unas gorras, ¿vale? Vale, sí, puedo cantar, pero él no quiere que cante, porque la gente se va a ir, dice, que si la gente canta, se va. Haz de los dos, todos tenemos diferentes gustos, hermoso, muchas gracias, bueno, Valeria, escribe toda la noche, si es necesario, hasta que envíes, escribiré toda la noche, si es necesario, hasta que envíes un saludo a Chile, donde te escucho, y te admiro mi Dios, Tania Ollarzo, no va a ser necesaria toda la noche, porque aquí está tu saludo, y un pinche beso también, hasta Chile, pues qué, de modo que no llegué, Mariana Isabel Pérez Brito, muchas felicidades, por todos tus éxitos, y los que faltan, tu música es hermosa, porque la letra nace en el corazón, y no hay mejor, nada mejor que eso, muchas gracias Mariana, pues así la cosa, compa, este, compa, yo te sigo, desde hace mucho, la rola de Pude, que te cantó Alejandro, no hay videos de ti, ejecutándose, por qué, cuando la tocas en acústico, esa y la de lo correcto, pues sabes, fíjate, no me había puesto a pensar, que no la había grabado nunca, que nunca la he cantado, vamos a, vamos a tener que subirla, vamos a cantarla, para ver que, qué les parece, es que, también la neta, cuando, cuando la canta alguien tan chilo, o sea, que canta tan bien, como que uno, pues, mejor la compongo, mejor no la canto, cuando alguien canta tan bien, pues como que, no, mejor, mejor les dejo la versión, con el que sí canta, hace rato, y subieron la de, a lo de la mejor, un en vivo que hicimos de la mejor, una canción que, que se llama, se podría decir que estoy bien, se podría decir, que yo aprendí a vivir sin ti, una canción que le día, a la banda MS, y yo la subí, porque en el en vivo, pues la canté, y la subí a mi Instagram, y me reposteó el Alan, y le pongo, aquí está el mensaje, espérate, a mí me gusta con, decir, así, que se sepa la neta, no quiero mentiras, a la subió, y le puse, Alan, el Alan Ramírez, pues, saludos compa, que andas en Los Ángeles, puso, me la reposteó, pues él, me etiquetó en su historia, y le puse, thanks loco, a ti te sale más bonita, pero es lo que hay, no le pidas peras al olmo, me puso, jaja, no hombre, usted es el rey, y le puse, palas de harina, sí, la neta, aquí no le gustan los frijolitos con tortillas de harina, uf, hucha la mama, entonces, ¿qué vamos a hacer? también hay otra actividad, aquí arriba, los plazas están, están ensayando, podemos ir, ¿qué onda? vamos, los vena de rey, no sé si ya escucharon su música, tan chilo, los morros son, son bien dedicados, y le están echando ganas, vamos a ver qué, qué van a hacer, están ensayando, de hecho, vamos, ¿o qué? ¿Qué es lo que termina? ¿Qué termina quién? Ensayar ahí, ¿por qué? Pues para que vean el ensayo, ¿no? Están traiendo la guitarra, ah, oh, vaya, oh, vaya, vaya, y por, no tengo, a tres por, ¿no? Plebe, bueno, para no hacer más largo aquí el, Dios, tienes que grabar un cover de José Elfro Jiménez, Pedro Infante, Antonio Hilario, Vicente Fernández, seré, seré un gustazo, será, un gustazo yo creo, que suponer será el viejón, un gustazo escucharlo en tu voz, pues, cierro, frente, ahorita te lo voy a cantar, es más, no batalles, conmigo no batallas, viejo, ¿cómo te llamas? Rafael Cano Blessed, o sea, bendecido, ahorita te lo voy a cantar, pero ponme cual quieres, Rafa, jálate, porque ya lasaste, Melissa Cruz, siempre tan humilde, no todos tienen esa magia, saludos, saludos para ti, muchas gracias, necesito una canción que me llene el corazón, otra vez estoy viviendo problemas en mi matrimonio, ay Dios santo, ¿cómo vemos de eso? yo no estoy casado, pero, pero así, ¿qué te cuento? Blanca Esmeralda Flores, saludos de Nueva York, bendiciones, qué perro Nueva York, Florania Prado, me pones de buen humor, me encanta tu sencillez, soy una abuela enamorada de tu personalidad, ojalá hubiera mucha gente como tú, me encantan tus canciones, muchas gracias a los pistachos, ¿qué hubo? ¿Guitarra? ¿Siempre sí? Que siempre sí, que si cual quieren, vamos a cantar unas dos rolitas, pero perronas, no, cancelado, chequen, lo que los músicos callamos, no se va a poder armar la machaca, oigan, esto nunca se los he enseñado, ya ves que, pues a veces, se hace mucho show para, cuando la disqueda de esto, y la neta, nosotros no hicimos tanto merequetengue, pero gracias a ustedes, y la neta, no sé por qué nunca, nunca, ni los subimos, ni se los enseñé, ni, ni, no sé, ahí va, mira, aquí está, dice, Sony Music, Entertainment US Latin, presenta, tres platinos, a Joshua Vela, para conmemorar las ventas, me hubieras dicho, en los Estados Unidos, en septiembre del 2019, fue ese, como ven, Tachilova, y aquí, otros tres platinos de, lo tuvimos todo, cuando fuimos madre, está Flevito ahí, chiquitío, flaquito, me quedamos las camisas, ya no me quedan esas camisas, y esto es de Spotify, los vamos a colgar, aquí hay más reconocimientos, una estatua de Don Pedro Infante, un reconocimiento de Aska, creo, los vamos a colgar, los vamos a colgar, se los prometemos, es que, somos medio descuidadones, con, con eso, pero, los vamos a, los vamos a colgar en la pared, muchas gracias, no es presunción, es, es de ustedes, ustedes hicieron posible eso, y les agradezco, es para agradecerles nomás, y nunca lo habíamos subido, desde el 2019, ya vieron, septiembre del 2019, hace un año, más del año, que nos los ha entregado, bueno, voy a sacar la guitarra, ahí les va otro dato curioso, cuando, compré esta guitarrita, yo siempre había querido, una guitarra así chiquita, no se ve ahí, que es chiquita, pero es una, es una guitarrita, súper, súper pequeña, y, yo le quería como, para estar en la cama, así pues, tirado y, y escribiendo así, y dije, sabes que, cuando empecemos a, todas las canciones, que, que escriba con esta guitarra, se las voy a ir poniendo aquí, se las voy a ir, este, apuntando, y empecé, obviamente, pues, la gente, ya van muchas más rolas, gracias a Dios, pero, aquí me quedé, no le seguí, pero vamos a leer, vamos a leer, eso está chido, está chido, porque no me acuerdo, ni cuáles escribí, o sea, la idea era, si escribí una canción, con otra guitarra, esa no la iba a apuntar, nomás las que escribiera, con esta guitarra, con esta que está aquí, y, con esta guitarra, que está aquí, escribí, te lo dije, es una canción, que grabó Arroyo ahora, te lo dije, pero nunca, te importó, lo que decía, yo sabía que, tus labios, por mis besos, rogaría, si te dije, que al pensar en mí, tus ojos llorarían, al final, lo que te dije, hoy se ha vuelto profecía, y te dije, que sin mí, no volverían los días felices, pero ya estás grandecita, pa' saber, lo que tú eliges, que mi orgullo no perdona, y que ibas a arrepentirte, si la mente no me falla, eso también, te lo dije, pregúntale, esa nunca salió, quisiera, salió con Arroyo ahora, también, está buena esa rola, errores que besan bonito, creo que con Huracanes, me sobrabas tú, pues la de Recodito, según tu boca, me faltaba más por darte, cuando no, te invito a escribir, esta es, es el disco mío, de hecho a mano, pero así se llamaba, y luego le puse beso a beso, a la rola, pero, te invito a escribir, tu vida conmigo, yo ya estoy cansado, de mirarte, como amigo, nuestra trayectoria, no me acuerdo, no me acuerdo de esa canción, y aunque todo lo quieras acepta, no, esa es otra, ok, me enamoras, tampoco, me acuerdo, quién la grabó, pero si sé que alguien la grabó, pero no me acuerdo, con todo respeto, no, se me fue el rollo, se acabó nuestra historia, tampoco sé cuál es, qué caro estoy pagando, sí, no es la que ustedes piensen, que grabaron los playas del rancho, era otra, esta es la guitarra, muy vieja, no crean que, yo le hice, pues es una canción muy vieja, pero algo pasó, tampoco, yo creo que no salió algo, almas gemelas, por si estás con el pendiente, esta la grabó, vos amando, esta que está aquí, por si estás con el pendiente, esta la grabó, vos amando, no, 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 Dijiste que me amabas Y ahora de repente me la cambias Y me vienes a decir que ya desde no sonada Esa es, bueno Nos dio resultado, creo que la grabaron Horóscopos de Durango Quise No me acuerdo quién, pero no es la de No sé Arrolladora creo que también Quererte Tampoco me acuerdo, El Orgulloso Tampoco me acuerdo, no sé quién la grabó Sí me acuerdo de la canción Amar distinto, no me acuerdo En la mañana te vas, tampoco Arrodíllate, esta la grabaría el camacho, mira Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a saber el dolor El rancor que te da una derrota Pa' que te la trajes, que al final de cuentas La verdad no engorda Bueno o malo Ojos en blanco, arrolladora Invítame No sé Por puro gusto No me acuerdo En buena onda tampoco Solito duelo en Que no diera Que no diera Esta la grabó enigma norteño Que no diera Porque tus manitas Fueron dos Que todas las mañanas Me preparan el café Y ya La neta Eso fue en 2014 Estas canciones Las hice con esta lira Ya no le volví a escribir Sí hice más canciones Pero ya no le volví a A escribir más rolas aquí Ya lo hubiera llenado Yo lo quería llenar Como una libreta Y haz de cuenta Que ponerla así ¿Me entiendes? Y luego Escribir en otra Y seguir Y poner así Como Todas las guitarras Llenas pues De las canciones Que había escrito O que seguía escribiendo Pero Como dijo mi papá Tienes arranque Caballo y para de burro Todo chila la anécdota Como quiera que sea La neta Está muy íntima pues Les cuento que acá en Sinaloa Estaba haciendo un calorón macizo Porque no llovió Nada esta temporada Muy poquito Y Desde hace unos días Empezó a cambiar el clima Y ya está bien Perrón Bien fresco Bien platicadora La tarde Para estar afuera Ahí va Vamos a cantarla de Esta la escuché en el camino Y ahorita vi que la escribieron aquí Se la vamos a cantar Mira Esta la grabó Huracanas del Norte No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te di del Más caro Que yo me cueso aparte No te ha quedado claro El día que se me ocurra Regresas a mil brazos Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera besa Pero existen niveles Si tú en mis brazos sabes Que te vas Y te vienes Dime que va a pasar El día que nos toque Mirarnos de frente Que vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Dime que va a pasar Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te das cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todos saben Amar a mi nivel Estaba chila Estaba chila Ahorita que la escuché en el camino Dije Está buena esa rola Y ahorita vi que la pidieron Así que Ahí está Complacida muchachos ¿Cuál será bueno cantar? Sáquensela de la manga Pidan Vete Ortiz Te amo Ajijo de su pinche madre Patitos Paito Escobar Paito Escobar Precioso Alma Mendoza Hermosa voz Hermoso todo tú Muchas gracias Arles Velázquez Que bonito Jorge Rodarte Hermoso ¿Qué pasó? Pariente Bueno no se juzga Kervin Murillo Jiménez Se siente como si estuviéramos En una videollamada Con un amigo Muy agradable al momento Saludos de la Paz Baja California Era la idea compa Lo neta Porque siempre que hacemos en vivo Es que Oye va a salir Un nuevo sencillo Porque Pero ahorita no era nada de eso Nomás era cotorrear Era cotorrear un ratito Hace ratito Estaba haciendo una canción Échesela de un millón de primaveres Brian Hernández A ver Pon la letra Es buena rola Es buena rola No me la sé Pero no me la sé la letra Pero si obviamente Todo ese disco está muy bueno No sé si lo han escuchado Si no Se los recomiendo De todo corazón Porque sé que hay gente Que me sigue de mi edad Y que estoy seguro Que los tuvieron que haber escuchado Pero hay gente Que nos sigue más jóvenes Que a lo mejor No están tan familiarizados Con esa música En el 2009 Yo creo fue Sería 2009 O antes Sí, por ahí Vicente Fernández sacó un disco Que se llamaba Para siempre Aquí No me dejarán mentir ¿Qué parece? Y este Y ese disco Se lo produjo Joan Sebastián Y es un disc A la rola Que le pongo a la mano En lo personal Mi favorita de ese disco Es una que se llama Amor 50 Uy Con esa rola Me da sed De la mala Sed De la que no se No corta No se cura con agua Esa sed Que me da con esa canción Y entonces Como mi compa Que perdón Se me pasó el nombre Ahorita Me pidió esta canción Se la vamos a cantar Se la vamos a cantar No me la sé A Brian Hernández Ahí estaba viejo Perdón La estoy sacando Porque no me la sé Ok Con todo respeto Y guardando Todas las distancias Posibles Que existan En este plano terrenal Pues no canto Como Vicente Fernández Ni escribo Como Joan Sebastián Pero me la pidieron Y la neta Me gusta mucho Y con mucho cariño Pues se llama Un millón de primaveras Y la estoy sacando Y la estoy leyendo La letra Si señor Improvisado Te molesta Si te hablo De mi amor Y me pides Por favor Olvida el tema Y que cambie La letra De mis canciones Y tu nombre Quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta Por favor Te lo juro Estoy a punto Estoy a punto De olvidarte Solo faltan Solo faltan Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo faltan un millón De primaveras Después de eso Después de eso Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta Si te molesta Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta No volverá a cantarte Me debe medio hígado Ese disco Ahí empeñé medio hígado yo Ey ¿Cuál otra pues muchachos? ¿Los veo muy dormidos? No, nadie pide No piden, no piden O sea, sí están comentando Pero No piden canciones Y aquí está la guitarra Hola queridos Saludos desde Atlanta Eres mi gallo Querido Dios Nunca cambie Esa es humildad Abrazote Abrazo a Nayarillanes Machín Besos para ti Dice Chucho Ángeles que cante Cuando fuimos nada Ni diablo ni santo La que sea Porfa, saludos de Querétaro Vamos a cantar Ni diablo ni santo Es una canción Que me grabó mi compa Julián Pero A mí lo chilo de esta rola Se me hace que O por lo que la hice Que muy poca gente sabe Por qué la hice Es que La gente nomás Con poquito Dice No, o sea Nos sentimos muy buenos Porque Ah, no Yo soy muy buena persona O Ah, yo No, yo No, soy bien malo Soy bien malote Pues Nadie es tan malo O sea Yo agarro la banda Y yo Pues que tiene Pues está chilo Entonces yo como que Sentía como que Nadie es tan bueno Ni tan malo Más bien Depende de cómo te traten O sea Depende Y como que era eso O sea Tranquilo O sea Nadie es tan bueno Ni tan malo Hay más colores No es blanco y negro Hay en el medio Hay grisecito Y Hay muchos colores Y yo por eso hice esta canción No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Soy tranquilo Si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida Hay más colores No, no más Es blanco y negro No soy diablo ni santo Más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y más hizo Pero ya Andamos bateando Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto Por eso disfruto Mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana O pegarme una enfiestada con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y que se acaba Y no me hace un salto Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo es corazón Pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecido Se los digo De nada me espanto Ni vuelo ni malo Yo estoy en el medio Y aquí y les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Cántala de eso y más A Iván Sebastián Fierro pues Sin mucho preámbulo Para los que tocan la guitarra Yo la toco así No es así No es así Yo la toco así Ese se parece Pero no es igual Pero para los que la tocan Y estén viendo aquí Y quieren más o menos saber cómo va Así más o menos va Pero les repito No es igualita Porque Yo le he metido tres cosillas No quiere decir que la mejore Ni que la empeore Nomás le hice mi estilo A mi modo Pero se parece Para los que tocan la guitarra Y la quieran ahí Y fusilar un poquito Dice Es así Si, si bien o no Es que no hay A veces me preguntan Que si como toco esa rola Pero bueno ahí va Y cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Cruzaría Cruzaría tormentas Y flores Dragones Sin exagerar Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y sentir la gloria De estar a tu lado Porque en ti Y sería un honor Hay amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día Glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Si sería un honor Hay amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día Glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad La hice cortita Pero Por ahí va Es que como se me desafinó La guitarra en el medio Dije no Pero es así pues El chiste es que es Para los que les gusta Tocar la guitarra Por ahí va Déjame volver la final Play Suerte Me dijeron que tocaron La de suerte Que esto no sale de suerte No te sabes ¿Qué es lo que es lo? Gracias Sofa Perdón Si no llené tus requisitos Y por no ser suficientemente bueno para ti Disculpa si te hice perder el tiempo Yo también me equivoqué Creí que te iba a hacer feliz Ya sé que no soy yo lo que buscabas Pero ponte en mi lugar Y dime ¿Qué más puedo hacer? Si todo lo que tengo Te lo he dado Fue mi amor Fue mi error quererte tanto Y ahora me tocó perder Te quiero Te quiero y la verdad es que no quiero que te vayas De mi lado Pero tampoco puedo detenerte Solo me queda desearte Que Dios te bendiga siempre Y suerte en todo lo que te propongas Ojalá que te valoren Y te quieran más que yo Duele no poder enamorarte Porque mis besos no alcanzan Pa' comprar tu corazón Suerte cada día de tu vida Y que pronto te den todo lo que no te pude dar Suerte y que Dios nunca me olvide Que algún día me dé fuerza Pa' volverme a enamorar Suerte esa que no te mereces Esa que a mí me faltó Esa que tú tienes de más Suerte esa que yo te deseo Aunque tú me hagas llorar Eso es Ay, te estoy dando un fresquito por la ventana Qué rico ¿Cuál otro plebes? Ah, esa es la de ¿Qué onda? ¿Cuándo nos aventamos, pues? ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? La de la que dije ahorita De Vicente Fernández Es la de La de Amor 50 Ándale, esa es pa' mí Compláceme a mí, güey Yo también me quiero complacer solo, güey Chely Amor 50 Amor 50 Estoy contando Con que tú Un día tiembles de amor Entre mis brazos Estoy contando sin contar Ni tus tropiezos Ni todos mis fracasos Estoy contando que tú y yo Contemos un montón de atardeceres No tomo en cuenta Si te soy Qué rolón Indiferente O si me quieres Podrías pensar Podrías pensar Y que estoy Zafado y bien perdido De remate Pero contando estoy En que tu corazón Un día se empate Con este iluso Con este iluso corazón Donde tú vives Y sin renta Y sin renta Porque eres ya Mi último amor O mejor dicho Chale, loco Ya no quiero cantar Después de esa canción Ni volver a escribir canciones Ya no juego Qué buena rola Yo en Sebastián Nueves Les propongo una cosa Ver Qué onda con la troquita Vamos en adelante A la troca O no O vamos a ver Qué están haciendo Los players En el ensayo O no Que diga la gente O nos tomamos un bote O sí O no sé Díganlo, díganlo Ustedes digan La idea era Estar un ratito Aquí con ustedes Y creo que Fue muy chilo Fue muy chilo Estar aquí Y les agradezco mucho El cariño Que estén acá conectados Esta noche de miércoles Bendiciones para todos ¿Puedo que proponer? ¿Qué? Para la otra semana Hacemos un envío Con los players Y te veo Siempre para la troquita Para la otra semana Sí, para lavarla Para que se vea La lavadita acá O sea, ponemos la troca Y ponemos las sillas Y cantamos Unas rolitas Pero es que A ti te gustan Los envíos bien largos No, la gente No está en vivo Los envíos deben ser largos Es que es pregunta Esa es mía Porque yo Yo soy nuevo En este jale O sea, los envíos Es mejor que sean En vivos largos O más acá Más cortitos O más cortones A ver A ver aquí Échenle Aquí los leo Pero bueno Esa era La idea Finalidad De esto Estar Estar con ustedes Agradecerles El cariño El pilón La mala La mala Esa rulita Está chila Pues nada Les agradezco mucho Que se hayan conectado Dios me los bendiga Ahí estamos pendientes Pórtense bien Es más Pórtense mal Pórtense mal Pero cuídense bien Y si echan silla Me invitan Ahí estamos Bendiciones YEEE